Las autoridades locales fijaron la fecha del 31 de octubre para el día sin carro y sin motocicleta en el municipio de Ocaña, con el firme propósito de mitigar los elevados índices de contaminación ambiental. El ejercicio se considera como un respiro al planeta Tierra en medio de la pandemia y se pretende crear conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales en esta zona del país. Sobre este tema basamos la pregunta de nuestro sondeo. A la comunidad le preguntamos si está de acuerdo con que esta medida se implemente el 31 de octubre, que también es el Día de los Niños. Claro, es importante que sea ese día. Primero para que no salgan los niños, porque no estoy de acuerdo con que se celebre ese día. Entonces es bueno que ese día sea sin carro y sin moto. Pues estoy totalmente de acuerdo porque yo considero que en días como esos la gente tiende a salir y a tomar y tienden a haber accidentes. Aparte de la inseguridad también, que también está afectándonos acá al pueblo cañero, ya que recientemente a un amigo le robaron una moto, por ejemplo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Pues sí, estoy de acuerdo. Por respirar aire puro, mucha contaminación. Puede ser beneficioso para todos y se debe hacer alguna vez al año. Lo que entiendo es que además de eso se deben evitar las aglomeraciones porque, por ejemplo, ayer en San Francisco era casi que, mejor dicho, terrorífico ver todo el mundo sin tapabocas, sin nada. Si ese día se hace el día sin carro y sin moto, pero sale todo el mundo a la calle, la aglomeración va a ser igual. Entonces invito a la gente a que tenga mucho cuidado porque aquí en Ocaña estamos siendo muy responsables. Entonces, aparte de que eso sí beneficia para el medio ambiente, el otro problema es la pandemia que estamos viviendo. Sí, porque es como una medida de prevención, ¿sí? Y pues sí, sí sería bueno. La mayoría de personas a las que se les consultó la opinión está de acuerdo con la medida, no solo para disminuir la contaminación, sino también para evitar aglomeraciones en las calles con los infantes. Entretanto, el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, anunció para esta fecha la celebración del Día del Niño de manera virtual y así evitar tumultos que mitiguen el avance de la pandemia.